Más información www.mesmerism.com 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 Estrella celeste exactamente Pues vamos a Vamos a evaluar Si podemos venir de noche Porque que creen El permiso Ya lo tengo Para venir de noche Solamente es cuestión de ponerme bien de acuerdo Y organizarme Para poder venir de noche Y pues entre comillas Estar seguros porque Se cuenta con el permiso Déjenme un poquito compartir Clara Morales, hola saluditos Elvis Moreno, saludos Betty Moreno, saludos hasta Tepic Nayarit, gracias Gracias por estar aquí a todos Ema Ema Galván, saludos Así es Para los que acaban de entrar Ahorita me encuentro en un panteón Algo retirado De la ciudad de Veracruz, puerto Hola Leti Castañeda Hermosa, gracias Gracias Francis Rosel, saludos Desde Aruba, en el Caribe Gracias a todos Martín Arballo, saludos Hasta La Paz, Baja California Gracias amigos, gracias Bueno Vine aquí al descanso Para También para tomar un poquito de Un poquito de sombra Ya que el sol está Fuertísimo Espero que no No me caliente mucho El teléfono Que pueden observar Que Que este panteón Está en medio de De puro Pues puro monte Lo cual lo hace muy Espeluznante Itzamari Hola Guapa Saludos Como pueden observar Bueno Vamos a A recorrerlo Lo que me estaban comentando Es que aquí también vienen a dejar Varias Varios trabajos De brujería Lo que me estaban Me estaban comentando De De este lado Ahorita vamos a ver uno Alma Nelson Saludos Fort Worth, Texas Miren aquí hay uno Hay una Hay una como Fotografía Miren la que está ahí Ya la vieron Ese es uno de los Trabajos que Que han venido a dejar aquí Con permiso También me comentaban Que han Por aquí hay Estas Velas Negras Que han dejado aquí Allá hay una Miren Allá adentro Hay una Esta parte de aquí Ahí se puede observar Y en esta parte Hay otra Hay otra vela De estas velas Negras Que Miren Ahí hay otra Espero que la puedan Observar bien Así es Miri Hola Miri Bienvenida amiga Guía espiritual Y madrina de Urbex Saludos amiga Gracias Pues bueno Vamos a recorrerlo Un poquito más Este panteón Vengo protegido Vengo con mi gorrita Vengo con mi cubrebocas Y vengo tapadito De mi ombligo Por aquello De las malas energías Claras alas No 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 Para nada No hay que agarrar Absolutamente Nada de eso De hecho El encargado Es el que Desecha Todo eso Con sus debidas Precauciones Me estaba contando Guau Eso se ve Impresionante Ese árbol Déjame tomarle Una Una foto Estrella celeste Si 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 Venimos ahorita Pues protegidos Y Tomando las debidas Precauciones Pues está pequeño Este Este panteón Y fíjense que Me estaba comentando También O me estaban comentando Sobre el antiguo El antiguo Guardia Que estaba aquí El antiguo Encargado Se dice que Que era Nahual Era un Nahual Es lo que me estaban Comentando Y entonces Este Dice que Un día Una noche Que vino Él Se le apareció El charro negro Y Y creo que Entre ellos Se hicieron así Como que De palabras Diciendo que Esa no era su tumba Que Que ellos dos Eran iguales Que tenían Pacto Eso me llamó Muchísimo La atención Ya que O sea Yo no me puedo Imaginar El encuentro Entre un Nahual Y el charro negro Imagínense Ese encuentro Wow O sea Fue una Fue una anécdota Muy Pues muy padre ¿No? Me llamó muchísimo La atención Y es lo que Me estaban comentando De aquí De este panteón Que se ha aparecido El charro negro Me imagino En busca De alguna De alguna Víctima Por ahí Inocente Buenas tardes A todos Alejandro Saludos Del cisne Carpio Saludos Desde Quito Ecuador Gracias Este es uno De los panteones También muy antiguos Ahí hay otras Otras tumbas Antiguas Que preguntaste Avis Antoyo No vi Porque Estoy viendo Por donde camino Vamos a pararnos Un poquito Aquí en la sombra Casi no puedo Ver la pantalla Por el sol Y eso que tengo El máximo brillo Espero que no se caliente El celular Y me saque De la transmisión Avis Antoyo Pues es que O veo los comentarios Adiós O